Comenzamos con la rueda de prensa pospartido, con el entrenador licitante, Porfirio Kisak, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vosotras preguntas. Primero de todo felicitar a Mombus porque creo que ha sido muy superior a lo largo, sobre todo de mentalidad, a lo largo de intensidad y creo que ha empezado el partido como se debe de empezar este tipo de momento y de situaciones en las que estamos ahora mismo todos. Ellos han empezado con una fuerza, con una energía y también con un grado de acierto muy importante. Nosotros a pesar de que parecía que alante anotábamos, pero anotábamos demasiado incómodos por el aspecto defensivo que teníamos, que estaba lastrándonos mucho y de ahí que se han ido en la primera parte a 60 puntos. Luego orgullo, dignidad, jugadores con carácter, gente muy profesional como son los jugadores que tengo y que han sido capaces de, como mínimo, disfrutar un poquito durante un corto periodo de tiempo. ¿Preguntas? Un marcador que no suele ser muy abundante en la Liga Endesa. Sí, bueno, creo que su grado de acierto y la primera parte ha sido espectacular y se han ido a 60 puntos. Por lo tanto, luego hemos mejorado algunas facetas y también, sobre todo, como bien dices, pues son marcadores valientes ante dos equipos que les gusta jugar a correr y que les gusta jugar rápido. A ti por la pregunta. El equipo en la segunda parte se engancha con el remoto ofensivo también, ¿no? Sí, nosotros, cómodos, 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 hemos estado en muy contadas ocasiones, ¿no? Pero sí que es verdad que el trabajo que ha hecho ahí, sobre todo Califa, en un momento determinado, nos ha impulsado con esa energía que él tiene a que pudiéramos tener más opciones y, bueno, hemos espabilado un poquito en esa faceta en la que ellos, pues, estaban dominándonos totalmente. ¿Más preguntas? Vale. En el somorro de prensa, gracias.